En Garanda de Duero, Miranda de Ebro y en Burgos, calle Fuero del Trabajo 2. Villarce estaciones de servicio junto con Repsol. Te ofrecen una oferta combinada de luz y gas. Y unos impresionantes descuentos en carburante de hasta 9 céntimos por litro. Déjanos tu última factura en cualquiera de nuestras estaciones de servicio y te sorprenderemos. Villarce, siempre al servicio de los burgaleses. El año pasado probaste con el ARPA. El anterior Aprender Chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat Leon Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento. Te esperamos en Erlanzón Motor. Tu concesionario Seat en Burgos. Carretera Madrid-Cirún, kilómetro 234. Continuamos en Burgos en la Onda. Como les hemos contado al inicio del programa, hoy tenemos una cita con nuestra salud. Visitamos habitualmente el Hospital Recoletas para cuidarnos bien, para obtener información sobre nuestra salud. Y en esta ocasión vamos a hablar del riesgo cardiovascular, de cómo prevenirlo. Y lo vamos a hacer con el cardiólogo del Hospital Recoletas, Miguel Ángel Quiñones. ¿Qué tal? Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. Antes de hablar de prevención, de detallar cómo podemos prevenir, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de riesgo cardiovascular? Sí, definimos riesgo cardiovascular como este riesgo que tenemos cuando sufrimos una serie de condiciones que predisponen a la aparición de enfermedades cardiovasculares. Hay una serie de condiciones que, si no las controlamos, nos predisponen a padecer esas enfermedades. Cuando hablamos de enfermedades cardiovasculares, hablamos de la enfermedad aterosclerótica, que se puede manifestar como ictus a nivel cerebral, lo más frecuente, a nivel cardíaco, como infarto, anzinas, arritmias. Esas condiciones son las que favorecen la aparición de estas enfermedades a nivel cardiovascular. ¿Podemos prevenirlas, doctor? ¿Se puede prevenir este riesgo cardiovascular? ¿Y cómo se puede hacer? Podemos reducirlo. Podemos reducirlo. Medicina 0% no existe, pero podemos reducirlo de manera significativa haciendo un control de esos factores. Para controlar esos factores, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlos y diagnosticarlos. Esos factores pueden ser modificables, no modificables. Los no modificables, bueno, pues tenemos la genética. Nosotros nacemos con una predisposición genética para hacer determinadas enfermedades. Pero hay una serie de factores que sí son modificables o solucionables que pueden favorecer que esa genética se expresione en mayor o menor medida. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que sí podemos prevenir? Bueno, pues mira, lo fundamental. La obesidad, el sedentarismo, esos son factores de riesgo que pueden ser modificados, que pueden ser curables. O sea, nosotros podemos realizar actividad física, evitar una vida sedentaria, podemos hacer un control de peso adecuado sin problema ninguno. Esos son factores que son eliminables. El hábito de fumar es eliminable. Pero hay otros que le llamamos modificables, como por ejemplo la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia. Esos factores los podemos controlar. ¿A qué llamamos controlar? Por ejemplo, si somos hipertensos, preocuparnos por nuestra tensión arterial y acudir al médico para tener un buen control de la tensión. Si somos diabéticos, hacer el tratamiento adecuadamente para evitar las consecuencias que tiene la diabetes mellitus sobre nuestro hábito arterial y que es prevenir la aparición de la enfermedad. El control del colesterol, muy importante. Esos son los llamados factores de riesgo modificables y eliminables. Y hay otros que no podemos modificar, como son hasta el momento la genética. Pero sí podemos contribuir controlando estos otros factores a que esa genética no se exprese en su mayor medida. Por eso decimos que el riesgo cero no existe, porque tenemos factores que solo podemos modificar y otros solo los que no podemos actuar. Doctor, ¿y qué impacto tiene la prevención, el control de estos factores de riesgo? Bueno, la estadística, los cálculos estadísticos es que se pueden reducir hasta el 90% de los eventos cardiovasculares controlados haciendo un control óptimo de los factores de riesgo. El impacto que tendría en la aparición del ictus, en la aparición del infarto, en la aparición de la enfermedad cardiovascular en general. ¿Y qué pacientes son más propensos en tener un riesgo cardiovascular? Bueno, el riesgo cardiovascular, en la medida que nosotros acumulemos más factores de riesgo, pues el riesgo aumenta. De hecho, hay unas, existen unas tablas, unas tablas para calcular ese riesgo. Hay diferentes métodos, hay estudios que se han hecho, epidemiológicos que se han hecho en nuestro país, otros estudios que se han hecho en Estados Unidos, estudios europeos, y en base a esos estudios se ha calculado, se puede estimar de una manera bastante segura el riesgo cardiovascular que tiene cada persona, introduciendo una serie de todos estos datos en calculadoras de riesgo que existen. Claro, entre más factores de riesgo tengamos, si somos sedentarios, obesos, fumamos, somos diabéticos, hipertensos, pues tenemos un riesgo cardiovascular muy alto. En la medida que menos factores tengas, pues tienes un riesgo menor. Si los factores de riesgo los tienes controlados... Gracias. Gracias.